¡Hola jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí para hacer un reto del Top Spin 2K25. Mira, mira Carlitos, no veas. Así te quiero ver, eh. Te quiero ver hábil porque el reto es muy complicado. Lo he estado colocando y, bueno, resulta que voy a jugar con Carlitos Alcaraz contra Spiontech. Así son los dos finalistas, los dos finalistas no, los dos ganadores del Rangarros. Y, bueno, ver que tiene Artista de la Dejada, Passing Shot Certero, que está bien. Monstruo Defensivo, mientras que la Esbiontech tiene rachas como Churro, Fatalidad, que está bastante bien. Y, por último, Especialista en Llegar a la Pelota. Así que yo creo que mejor que me ponga con Carlitos Alcaraz puede ser un poquito más complicado. Voy a poner tal que así y tal que asá. Y vamos a jugarlo en máxima dificultad. El reto es jugarlo en leyenda, jugar Rangarros de día y jugar el típico sistema clásico. ¿Vale? Así que vamos a ello. Pero no solo es el reto ahí, sino lo más importante es que va a haber la cámara fija. Es una hermana magnífica y el público está listo a aprovechar de un campeonato en el mundo. La cámara fija es una locura porque además he desactivado todas las ayudas, todas las ayudas desactivadas, cámara fija y encima una cámara que es más baja todavía, que es más espectacular, pero a la hora de jugar es mucho más complicado. O sea que va a ser una auténtica locura. Objetivo, y como yo estoy planteando un poquito el partido, sería directamente... Ganar todos los partidos en los que tengamos la cámara fija de nuestra parte, donde estemos nosotros aquí cerca, ¿no? Y no jugando profundo. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Por cierto, aprovecho para deciros que tenéis abajo en la descripción el Discord, donde podéis apuntaros al torneo que estoy realizando del Top Spin 2K25. Torneo con suscriptores. Que va a estar bastante guapo. Como veis, juego de fondo, ¿vale? Pero es el primero, así que lo que hay que hacer ahora es sentir la bola. Bien, 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 bien. Y hacer que falle la IA. ¿Vale? Hacer que falle la IA. Este juego es mucho más fácil que el Top Spin 4, para mi gusto, porque la IA falla más. Más que nada por eso. Uy, vale. Y tengo que estar pendiente de la profundidad. Vale. De momento, pasando bolas. Ok, cuidado con la derecha. Desvídate. Bien. Uy, se invierte de derecha. Ah, podría haber llegado. No era tan ganadora. Es que me he quedado en ese lado por si hacía lo de fatalidad. Madre mía. Qué leñazo, loco. No he llegado. Con el cortado a lo mejor llegaba. He intentado buscar el liftado, pero no. A ver, si perdemos este no pasa nada. Obvio. Hay que ganar con ganar. Y llegar al tiebreak ya me vale bastante. Buenísima. Buah, aquí no sé ni moverme. Aquí los controles van un poquito invertidos en cuanto a profundidad y tal. Lógicamente. Pero, uff. Ya veis. Es que además la cámara es... Bueno, que sube también. Que sube también. Vale, lo que hay que ganar es esto. Y luego el saque de Carlitos Alcaraz, ¿cómo es? Vale. Bueno que me haya entrado el saque. Uff, chaval. La profundidad, loco. Se me va fuera, ¿no? Claro, es que adaptarme a la profundidad de la bola, que no se ve una mierda y que no suelen ser profundas. Pero de repente sí son profundas. Vale, voy a sacar cagado. Claro. Vale, vale. Buena, buena, buena. Bien defendido. Aquí mejor. Ese golpe ha estado bien. Y este más o menos... No. Es demasiado pronto, creo. Joder. Pues... Quería que no iba a tener muchos problemas aquí en este lado. Pero es verdad que sin las ayudas. Sobre todo la de profundidad, que es la que más me ayuda. Porque en todos los juegos a mí me cuesta ver el tema ese de la profundidad y demás. Buah, la dejada no sé yo si ha salido muy bien. Vamos. Voy a intentar hacerlo también espectacular. Vale, bien el saque. Un paralelo ahí. A lo mejor hubiese estado mejor. Buena. Bien, poniéndole bolas profundas. Potente, más que profunda. Aunque he intentado ponerle la bola potente. Vale, es que dejamos caer un poco la bola. Ah, interiangular mucho. Venga. Vale, su derecha parece muy buena. Me cago en todo. 30, 40. Ojo. Venga, eh. Buena. Buena. A moverla. Bien. Bien, bien. Importante, como digo. Ganar los puntos en este lado. En este lado es... Importantísimo. Muy, muy importante. Buena invertida. Buena invertida. Uf. Vale, bien, bien, bien. Un poquito los pies. Hace... Joder. Es que intento meterla profunda, pero que va, loco. Es complicado. Y el saque apenas a punto, eh. Hay que mejorar el saque. Hay que mejorar mucho el saque. Vale, paciencia, tranquilidad. Ese toque de la cintita me ha puesto un poquito nervioso. Pero he controlado bien. Esta tiene que ser fuerte. Y esa también. Le damos velocidad. Uf. Vamos. Menos mal que ha fallado. Intento buscarle el contrapié. Uf. Demasiado por un tesabona. Pero vamos. Nos defendemos. Buscamos ángulo. Buscamos apretar esta bola un poco. Y esta otra. Vamos. Bien. Aquí la tendríamos. Vale. Ahí la tendríamos. Así que perfecto. Bien, eh. Uno iguales. Tenemos que romper. Es muy importante ganar estos... Me intenta invertir. Pero no me ha dejado el juego. Vamos. Bien. Tranquilidad. Tranquilidad. Si la IA... Con que tú muevas a la IA. La IA falla. O sea. Si al final la IA de este juego es así. En esta dificultad también es muy... Es muy mala. No he perdido nunca contra la IA. En esta dificultad. También es verdad que he jugado como... Tres veces solo. Pero porque el juego no me dio ningún... Algún aliciente a jugarlo, ¿no? Comparado con el Toyspin 4. Este para mí sí queda por debajo. Cuanto a dificultad de IA. Realista. Puede serlo. Bueno. En algunas cosas sí. Es un poquito más. En otras cosas un poquito menos. Bueno. Vamos a subir. Ahí está. La hemos movido muy bien. Bien. Buena esa. Uy. Bien. Buen ángulo. No, tío. Esa se me queda. No sé por qué se me ha quedado. Si le he dado muy pronto o muy tarde. A tirársela al centro. Que no genere mucho ángulo de momento. Aunque la genera. La genera. Vamos. Un poquito ahí a los pies. Vamos. Hmm. Buena. Vamos. Bien. A moverla. Y. Uf. Tengo que soltar un pelín más tarde, creo yo. Viene el contrapié. Bola profunda, por fin. No muy profunda, la verdad. Joder, que poca. Buenísima desviante, pero ahí te has quedado ya muy. Muy parada. Has ido con toda la inercia a ese lado y. Y no has podido volver. A ver ese paralelo. Vamos. Vamos. Bien, angulado. Vamos, 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 vamos. Bien, esa era. Esa era, sí señor. Vale, estamos. Me cago en todo, estamos en el fondo. Buena, vale. Estoy muy metido en pista. Hay que meter bola aquí, eh. Hay que meter bola aquí. Intentar. Parece que tiene más problemas con el revés. Y que luego podemos como acelerar al cruzado. Pero. El problema es hacerlo bien. Estando aquí lejos. De momento peloteando mucho. Ahí está, lo ves, se cansa. Se cansa. Vale. No me voy a jugar el saque, la verdad. Vamos a sacar con efecto que entre. Buena. Buena también creo yo. Venga. Vamos. Vamos, tío. Está teniendo más problemas con el revés, por lo que veo. Vale, ahí he dejado que caiga un poco más la bola. Uf. Mierda. Lo he olido, eh. Me lo he olido. He perdido la bola. De vista con el público, tío. Vale, cortadito. Juega bastante el paralelo. Qué buena. Pa, ¿a qué digo nada, no? Ahí está lo de fatalidad. Venga. Tío, es que mira cómo se me queda la bola de poco profunda, loco. Es que mira qué poco profunda se me queda la bola. Joder. Tío, es que no iba mal. Iba con 30 nada. Que mira dónde me bota la bola. Mira dónde me bota la bola todo el rato. Estoy sacando. Bien. Estoy sacando. No, tío. Estoy intentando sacar a la derecha. Bueno, esa ha ido mejor. Bueno, tío. Es que no veo la profundidad de la bola, tronco. Creía que esa bola era más profunda aquí. Yo qué daño me hace. Muévete rápido, colega. Carlitos, le estoy dando al posicionamiento rápido para que te vayas para el otro lado. Que tampoco es que haya sido... Ya. Bueno, de momento es bionte. Me está reventando. Totalmente. Totalmente ahora, ¿eh? Totalmente ahora. Estamos con el ánimo... Joder. Lo que me fallo, fallo. Claro que fallo si le he dado demasiado pronto porque creo que va más profunda. Hostia. Tío, qué coraje. Ser ciego, tronco. Y esa cría que no entraba. Venga, aquí ya voy a jugar mejor. Vamos. Qué estrés, tronco de reto, ¿eh? Y el reto este lo he visto por Discord. Así que he dicho, venga, pues reto aceptado. Venga, primero. Tenemos... Es que, tío. Qué coraje. Tenía un 30 nada, ¿eh? Buenísima. Vamos. Se me quedan muy, muy poco profundas las bolas de todas formas, tío. ¿Lo ves? Mira qué poca profundidad. Qué poca profundidad. Es que no hay... Le estoy dando para arriba al máximo. Y creo que los golpes los he... Como mínimo lo estaré haciendo bien. A lo mejor no lo estoy haciendo perfecto, ¿vale? Pero yo qué sé, loco. Y se me queda, tío. ¿Por qué ahora el saque no...? No. Vas a aprender a sacar. Me cago en tu... No, vale. Tengo que dejar que caiga un poquito más. No, tío. Carlitos espabila, joder. Viene... Bueno, fuera, vale. No me lo creo. No me lo puto creo. No me lo estoy creyendo. Tres dobles faltas. Va para tu casa. Vale, vale. He fallado ahí. No pasa nada. Venga. Bien. Estoy haciendo segundos saques. Ahí es... Había sacado... Angulado, ¿sabes? Bueno, pues nada. Trayazo que me como. Bueno, mejor el saque ahí. Que tengo que apuntar un poquito más. Venga, bien, 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 bien. Potencia. Angulito. Bola alta. Incomodando. Bola baja. Subimos. Qué buena eres. Madre mía. No, y además es que apunto y se me van. Entonces, como... ¿Para qué, no? Bien. Trabajito, eh. Qué trabajito. Vale, tenemos que ganar aquí. Vamos. Vamos. Qué trabajito le saque. Pero bueno. Más o menos es acá. Buena. Buen ángulo. Corre. Buenísima. No llegan, ¿no? Vale, vale, vale. Bien cubierto. Buena también. Apretamos ahí. Bola alta. Digo bola alta, pero luego no va la bola alta, ¿sabes? Pero mi intención es bola alta. Esa sí es alta. Venga. Que se tenga que mover. Buen paralelo. Otro más. Está en modo ofensivo ahora. Bien. Bien, tío. Tres bolitas. Y se equivoca. El problema de que se equivoque ahora es que hay menos probabilidad de que se equivoque aquí. Vale, me da mucho. Mira, yo no me la voy a jugar, ¿sabes? No me voy a jugar un segundo servicio. Que entre y ya está. Que me la reviente, si quiere. Y yo intento ir a por ella. Buena. Ojo, ¿eh? ¿Me la juego? Ah, buenísima la brutalidad, ¿no? O sea. Vamos a ver. ¿Cómo que y es? Buenísima. Que hija de su prima. Vaya pedazo de golpe. Vaya pedazo de golpe. Tengo que ser más paciente y dejar que la bola caiga. Un poquito más. Bueno, el fallo. Pues nada. Cuarenta. Esa bola. Vale. Podré remontar esto. Lo dudo, ¿no? Pero... Vamos a ello. Vale. Ay, quería que entraba ese Sanky. Buah, chaval. Qué miedo tengo. Venga. Hay que mejorar el golpe. Ese es mejor. Vamos. 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 Ahora es cuando pierdo, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Fuera. No. Ha sido línea. Madre mía. Madre mía. Esa es buena. No, tío. Maldita profundidad de los cojones. Loco. La puta profundidad de mierda. Que no veo nada. Claro, me tira una un pelín más profunda y ya a tomar por culo. Venga, va. ¿Lo ves que poco profunda van las bolas? De repente va una más profunda. Y se lía. Bien. ¿Lo ves? Está muy cortita. Claro, es que... Si llego a ver bien la profundidad, puedo meter los golpes un poquito mejor. Pero el problema es ese, que no veo nada. ¿Sabes? Porque no me está resultando tan complicado. Yo nunca había jugado de fondo, por cierto. Y no me está resultando tan complicado. Había jugado dos partidos o menos. Un partido, una vez lo probé, en el 2-spin 4. Bien. El jugar de fondo y era, vamos. Era locura. Me cago en todo. Venga, va. Ciéntrate, Carlitos. Va. ¡Vamos! Hasta que no ha votado. No soy así, va adentro. Fuera, tú. Bueno. Vale, nos sube. Mira que bien la pelota está alta. Venga, angulando un poquito. No veo dónde va la bola. Renueva la espionte. Cortadete. Cortadete. A ver si puedo meter alguna... Vale, vale, vale. A correr. Ahí está. Ojo, eh. Punto importantísimo. Mierda. Bien. Busco el revés. Busco de nuevo el revés. Bola profunda para que le bota los pies. Y seguimos. Que corra al menos. Buena. Bola altísima. Bien. Técnicamente lo tendría, ¿no? De hecho, me cago en panini. Saco. Bueno, espera. Va. Calma. Respira, Carlitos. ¿Vale? Respira y ya asuneis. No empecemos, por favor. ¿Quién sube la red? ¿Quién está subiendo la red? Venga. Vamos. Tenemos que meter este. Vamos. Me cago en la puta. Vale, me he intentado jugar un poquito el saque. Vamos a ello. Nada, 30. ¡Ah! ¡Ah! ¡Que no le he dado cilpalla! ¡Que no le ha estado puto inútil de mierda! Nada, tío. Si es que me cago en la puta. Algunos lo harán. Dirán. No, no. Es que lo haces queriendo. No. Es que soy así de inútil. No lo hago queriendo para hacer la épica. ¿Qué va? ¿Qué va? Es que soy gilipollas. Bien. Hay que ganar esto. Ya. Porque si no se complica. No, no, no. No subas, no subas, no subas. Vamos. Buena. Uf. Vamos. Venga, bien. Ese golpe. Este también, más o menos. Estoy nervioso. Sí, sí, sí. Muy nervioso. Buena. Grita con... Corre, 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 corre. Te has quedado. Buena. Buena, buena, buena. No. Qué grande eres. Qué puto grande eres. Qué puto grande eres. De locos. De locos. Intentaba pasarle con el liftado. Por suerte, la volea no la llega a apretar del todo. Y lo ganamos ahí, tío. Vaya locura. Bueno, da igual. Vamos a pasar de esto. Eso, grita como con gallos, ¿no? Buenísima esa. Contra pie. No, no, no hay contra pie. Vamos. Ojo, en bola de partido. Vámonos. 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 Reto. Completado. Puto amo, ¿eh? Puto amo. No sabía... Guau, chaval. Brutal. Brutal. Esperaba, no sé. No sabía lo difícil que iba a ser porque en mi cabeza es. Vale, si aguantan las bolas. Y todo el rollo. Al final la IA falla porque es inútil. La IA de este juego. Por el sistema que tienen de errores, ¿no? No forzados y tal. Entonces... Ha sido eso, tío. Ha sido eso. Ha sido eso. Pero... Uf. Esto lo intento hacer en el Toe Spin 4 y me revientan. Ya te digo. Bueno, sobre todo si me pongo a jugar contra Murray, por ejemplo, ¿no? Pero bueno. Espero que os haya gustado este partidito. Si ha sido así. Y queréis más retos. Dejad comentarios. ¿De qué reto os gustaría? También el Toe Spin 4. Si me queréis decir algún retito. Pues... ¿Por qué no, no? Así lo realizo. Y... Madre mía. Este me ha puesto muy nervioso. Pero hemos podido ganar ahí al final 6-4, ¿no? Bien, bien, bien. Aguantando. Ganando nuestros saques. Liándola un poquito al principio. Pero bueno. Ganando nuestros saques en la zona fija. Así que nada. Espero que os haya molado visualmente el juego. Si queréis que traiga así un poquito más de partido. Pues... Lo dicho. Dejadme todos los comentarios. Todo lo que queráis. Que yo os leo como siempre. Recordad suscribiros al canal. Que siempre se agradece un montón. Al igual que los likes. Muchas gracias por verlo. Apuntaros al torneo. Link en la descripción. El Discord. Y... Hasta más ver. Adiós. ¡Gracias!